La principal figura del vice-COVE de Japón e ídolo máximo del fútbol español, Andrés Iniesta, fue intervenido ese miércoles por una ruptura en el recto femoral de su pierna derecha. Se estima que estará por lo menos cuatro meses lejos de los campos de fútbol. La lesión se produjo durante un compromiso de su equipo por la Liga de Campeones de Asia en los octavos de final, por lo que fue intervenido ese miércoles en Barcelona con mucho éxito. Según el club, aún se desconoce la fecha de retorno del español a Japón, por lo que es más que obvio que se pierde el resto del campeonato asiático a falta de un solo partido. A pesar de todo esto, su equipo ocupa el puesto número 12 de 18 equipos. En su antepenúltimo encuentro jugado el 8 de diciembre contra el Shanghái, Iniesta se retiró debido a que ya sentía las molestias en su pierna derecha. Mucha fuerza en su recuperación para el campeón del mundo con España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!